mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz lunes de rebajas aquí en esta hermosa tienda miren el día de hoy les vengo a contar que se rebajó todo lo que es el departamento de niños y las bolsas ok va a haber otras secciones de la tienda que también se van a rebajar pero hasta ahorita solamente se ha hecho eso qué bonita 22 dólares por esta como acolchonadita correa angosta es cross body en bolsas aquí he notado que algunas de marcas y rebajaron y muchas de las que no son de marca también miren esta era de 60 la tienen ya por 42 la marca es vince camuro tiene cierre en la parte de arriba y miren cómo es de la parte de ahí está bonita no está diferente y también estas dos de la marca chamejo pegués eran de 30 y las tienen ya por 21 en la correa de este es así compartimento en la parte de arriba así que la correa angosta es como material el que les digo yo que es como alonadito luego aquí está otra rebajada también que es en color verde igual de 30 dólares ya la tienen a 21 cierra el centro un compartimento a cada lado esperamos esto si tiene la correa ancha y el nombrecito en toda la correa esta no rebajó pero se me hizo bonita porque tiene cierre en la parte de arriba sale a 31 dólares y tiene su th en toda la bolsa como que está calcado les digo que estos días ha estado llegando mucha chamejo pego está también se me hizo bien bonita cierran la parte de arriba correa así y sale a 28 dólares pero ven esas franjas al frente y miren aquí tienen una que está un poquito diferente que está como que es alargadita si lo notan miren la comparación de las bolsas está es así cierran la parte de arriba sale 33 dólares precio original de ello 118 dólares como la venga pero que si está bonita la correa es angosta esta otra en rojo con azul marino de 22 dólares correa angosta pero ésta está a precio regular en anaranjado esta ya se los había mostrado es de la marca esta fashion puzzle correa angosta y miren rebajada ya de 40 a sólo 14 dólares todas estas con la correa ancha así también rebajaron espera de 17 y la tienen ya por 12 dólares es el material ese que les digo que está súper suavecito esta otra que también son bolsas que ya las habíamos mirado en vídeos pasados este era de 20 la tienen por 14 dólares parece que dentro trae la correa para hacerse crossbar y no creo que sea marca reconocida está ahí está alto rebajada también color rosa palo espera de 30 y ya está medio precio solamente 15 dólares como la ven se tiene cierran la parte de arriba correa bien angosta y el color está divino otra rebajada que era de 15 ya la tienen por 10 dólares su correa es así solamente un compartimento en color blanco y hay más etiquetas rosas miren esta está bonita vamos a colgarla ahí para enseñarles este show en café de la marca 10 40 dólares por eso ya cuando lo mire de la parte trasera creo que ya se los había enseñado antes a ver una náutica que era de 15 ya la tienen por sólo 10 dólares corre angosta y es así y luego tenemos esta mucha como les digo que no es de marca reconocida era de 11 y la tienen por 9 dólares esto también es como un sling miren cruza para este lado era de 13 y lo tienen por 9 dólares igual no es marca reconocida us polo corre a ancha sale a 16 dólares esta miren aquí tienen esta rebajada que era de 20 la tienen por 14 dólares y esta es la marca está bajada tiene compartimento aquí en la parte trasera y en el frente a ver este trabajo no está todavía está 30 dólares es en color café con azul marino miren aquí tienen esta mochila también rebajada es de la marca puma esta era precio original 20 dólares y la tienen ya por 13 cómo se les hace el color está más o menos verdad a ver otra creo que esta va a ser náutica miren eso compartimento en la parte de arriba y ésta sale a 15 dólares bueno era de 15 la tienen ya por 10 se me olvidó que les estaba diciendo lo que rebajaron miren otra esta es vegana es así tiene cierre en la parte de arriba su correa es de esa forma era de 20 y la tienen por 14 dólares mis amigas como les digo aunque no sean de marca reconocida de las bolsitas salen muy buenas así que para las que viven aquí en eeuu está perfecto esta rebaja de la marca arriba esta era de 17 y ahora tienen por 12 dólares este es así correa ancha es solamente un compartimento creo a no hay este de mero mero al frente están bonitas la última que les voy a enseñar es esta porque se me hizo preciosa en color negro miren esa correa que bonita solamente un compartimento esta es pequeñita y sale a 20 dólares con esta bella algo me gustó de ella miren mis amigas el esqueleto nonón la tienda casi pega en el techo está horrible cuánto cuesta dice que este sale a 250 dólares ese es un gigante calaverillas que llegaron este sale a 12 y este a 15 como la ven y Miren la ropa. Que rebajó en la sección de niño. Este es un short de la marca Under Armour. En tamaño 14. Dice que era de 8. Lo tienen ya por 5 dólares. Un chorecito para andar en casa. Otro de 10 dólares. Ya lo tienen a 7. También de la misma marca. Ben Sherman. Es un set de chorecito. Con camisa. Era de 15. Y ya lo tienen por 10. Este también es en tamaño 14. Parece que todos los chorecitos así rebajaron. Miren otro. Bueno, la marca de este. ¿Qué es? Creo que no es marca reconocida. Sale a 11. Y lo tienen ya por 7. 50. Otro Under Armour. En 5. 50. En camisas. 1.49 por esta. Pero está toda desplumada. Así que no la vamos a mirar ya. Bien. Aquí tienen una en verde. De la marca Tommy Hilfiger. Era de 8. Y la tienen a 5.50. Marca Nautica. En tamaño grande también. Era de 7. Y la tienen por 5. Se coló una de niñita. Y antes de eso estaba esta de la marca Rex. Que sale a 4 dólares. La de niñita es GKNY de colores. Era de 7. Y la tienen ya por 5 dólares. De 6 dólares. Esta sale a 4. Y creo que es el top de un traje de baño. 7 por esta. La marca es esa que acabamos de mirar en shorts. Otra en color verde. 3.50 por ella. Nautica. 5. Tommy Hilfiger. En tamaño 18 al 20. Era de 13. Y la tienen por 9 dólares. Otra Nautica. En solo 5 dolaritos. Es así. Quicksilver. En 5.50. Adidas. Pero está todo mixto mis amigas. Este no es tamaño 14. Dice que es tamaño 8. Y sale a 6.50. Un Under Armour. Nautica. De cuellito. 7 dólares. Esta original era de 10. 3.50 por esta. No es de marca reconocida. Pero de todas maneras. Por ese precio. No la ponemos. Esta sale a 5.50. Y es una marca seca. O Calvin. Miren. Esta me gustó. Tamaño 14. De la marca Tommy Hilfiger. Era de 8. Y la tienen por 5.50. ¿A poco no está bonita? Está bella verdad. Tal vez el color no sea lo ideal. Pero algo me encantó de las letritas. Miren. Bueno. Seguimos con esta. 3.50. Original era de 5. Y es tamaño 4. A ver. Vamos a pasarnos unas cuantas. Otra náutica. Color neon. En 7 dólares. Ya saben mis amigas. Que si quieren algo de aquí. Solamente díganme. En qué tamaño les busco. Y podemos regresar mañana. A revisar qué hay. 5.50 por esta. No creo que se venda mucho. Porque la verdad. Pues ya pasó el regreso a clases. 4.50 por esta puma. En tamaño 18. Una Calvin. Super. Esta es tamaño 18 al 20. Y sale a 5.50 también. Otra. En color blanco. 5.50. Miren. Una Adidas. Para el deporte. No sé cuál deporte. Pero esta era de 5. Y la tienen por 1.49. Aquí tienen unos pantaloncitos. En tamaño 20. Eran de 15. Y están por solo 7 dólares. Son en color blanco. La última sección. Es la sección de niñitas. Empezamos en el tamaño 4. De 8 dólares. A solo 6. La marca es Ketcher. Qué curiosita. Y es como cortita. De la parte de abajo. 3 dólares. Ahí tienen otra igual. Mucha blusita así. A 2.50. Esta era de 5. Y la tienen por 4. Igual esta. Suetercitos ya rebajados. De 9 a 6.50. Pero es marca Bichuín. No es marca reconocida. Miren esta. Qué bonita. En 3.50. Original era de 5. De la marca Puma. De 6. Ya la tienen por 4. Y uno de Mickey en 3 dólares. Marca Juicy. Este original era de 7. Y lo tienen por solo 5 dólares. Aquí tienen un paquetito de blusas. Era de 8. Y están por 5.50. Tiene una amarilla. Y una blanca. Miren el pantaloncito. Era de 10. Y está por 7 dólares. Este dice que es Real Love la marca. Tiene elástico en la parte de abajo. Vestidito. A solo 15 dólares. Este original era de 22. Miren eso. Qué bonito. Se siente que está pesadito. Tienen otra Juicy. Que era de 7. Y ya la tienen por 5 dólares. Parece que aquí miren. Me iba a decir que son pantaloncitos Juicy. Pero no lo son. Miren esta le quedaría muy bien a esa. Qué bonito ¿verdad? Este es tamaño 5. Y esta es tamaño 5 también. Miren el pantaloncito. Con la blusita Juicy. Queda perfecto. Tiene el color S. Y también queda con esta otra Juicy. Porque tiene los dos colores. Qué bonitas. Me gustaron para hacer. Un trajecito para las nenas. Nada más que yo ya no tengo. Una nena chiquita. De la marca Lemere. Dos pantaloncitos. Eran de 10. Y los tienen ya por 7. Estos son así. Uno tiene elástico. Y el otro sueltecito. Está bonito. Miren. Bueno mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar. Ya saben que lunes y martes. Como siempre les digo. El mismo cuento de siempre. Los videos no son muy largos. Pero ya saben que entrando el miércoles. Se los hago un poquito más larguitos. Nos vemos. Que el eterno me los bendiga. Ya saben que si quieren algo. Pídanlo. Y mañana regresamos a comprarlo. Y si no lo encontramos. Pues podemos sustituir por algo más. O después habrá más rebajas. ¿Ok? Les quiero mucho. Que el eterno me los bendiga. Gracias por haberme acompañado. Hasta la próxima. Adiós. Que el eterno me los bendiga. Gracias por ver el video.